Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy comienzan los especiales Top 40 de Eurovisión 2022, aquí en mi rinconcito musical. Ha llegado una de las etapas que más me gustan, unos de los vídeos que más me gustan grabar en el canal Y es que lo digo cada año, cuando llega ese momento de hacer los especiales Eurovisión A mi es que me encanta grabarlos, me encanta traeroslos, así que ha llegado el día Hace unas semanas os dejé mi Top 40 de primeras impresiones y ha llegado el momento de ver como ha variado todo eso Y como se queda mi Top previo a los ensayos, luego todo puede cambiar porque aquí intento valorar Aunque es imposible no alimentarte de cosas que has visto en directo y tal Como no a todos lo hemos podido ver de una manera correcta en vivo Intento contar con el estudio, con la canción Y luego todo eso puede cambiar con la puesta en escena, con los directos finales, etc. Pero aquí está de momento como se queda mi Top Lo haré como en todas las ocasiones en 4 tantas, en cada vídeo hablaré de 10 propuestas Y hoy lo haremos desde el 40 hasta el 31 También tengo que dar las gracias a Mario nuevamente por ayudarme con los banners de las canciones Que iréis viendo conforme hable de cada una de ellas Luego yo he puesto mi granita de arena en cositas Pero él los ha diseñado así que como siempre le doy las gracias No os hago esperar más, vamos a ver También os explico que encontraréis en grande la posición donde se encuentran Y en el otro lado pues un más 5, menos 5, igual, etc. Eso es lo que ha cambiado esta propuesta con respecto al Top inicial de primeras impresiones Nada más, vamos a comenzar En el puesto número 40 dejo a Pues sigue estando Georgia, Circus, Mircus Y a ver, yo tengo que decir que hay partes de esta canción que sí me gustan Pero hay otras que me ponen dolor de cabeza No me gustan absolutamente nada Siempre digo que Georgia arriesga mucho Manda lo que le da la gana Y para mí eso es muy bueno y de aplaudir Ahora no me pidáis que porque algo sea diferente O como decirlo, especial Porque lo es, me tenga que gustar No va a ser así, no es la ocasión Y hay partes que se me hacen muy dolor de cabeza Otras bastante planas Y no sé, no me ha convencido la propuesta Y por eso la dejo última en mi top No varía con respecto a esas primeras impresiones En el puesto número 39 He dejado a Disco de LPS Eslovenia Eslovenia Ha bajado un puesto Ya desde que vi la actuación en el EMA A mí no me convenció No me convence ni la puesta en escena Ni en sí la canción Sí que se agradece por ese toque disco Ese toque vintage que tiene Pero ni veo carisma a la banda Ni me gusta la canción Ni logra convencerme No sé si va a tirar por ahí la actuación Puede que cambie algo Y me convenzca un poco más Pero la verdad que es difícil Que suban más posiciones Porque es un tema que no Con el que no he llegado a conectar Lo siento En el puesto número 38 Dejo a Suiza Marius Beer Con Boys Do Cry Ha bajado un puesto Y vuelvo a decir un poco Lo que he ido diciendo en los podcasts O en Twitter incluso Me gusta ver el videoclip de esta canción Y entonces yo la canción la escucho Y me llega un poquito más Porque el videoclip me parece Que tiene una historia muy bonita Y que me gusta mucho Pero si me la pongo a escuchar Sola No me convence Tiene como una melodía Que sí que es bonita Pero tiene como algunos instrumentos Algunos toques Que se me hacen un poquito Rancios Opinión personal Y la voz Me gusta Pero no es especialmente De las voces Que más me gusten del año Y luego también Como hay tantísimas Las baladas masculinas Aunque quieras que no Comparas Y esta para mí Es la más floja Por lo tanto No es que no me guste nada Pero para mí Pasa sin pena Ni gloria Vamos al puesto número 37 Donde he dejado a Islandia con Sister Ha subido dos puestos Sinceramente Desde que escuché la canción A mí No conecté con ella Se me hace una canción Súper aburrida Y la verdad que no No entendí mucho La elección de Islandia Era lo que yo esperaba Que seleccionaran Creía que iban a ganar Pero yo no lo hubiera elegido Ellas cantan bien Son cookies Yo no digo que no Pero es un tipo de propuesta Que yo no conecto Igual no conecto Con este tipo de Folky tan Planito Oye Cada uno tiene su público Y yo no conecto con ellas Es cierto que Escuchando la canción Porque yo no suelo pasar Ninguna canción Cuando escucho la playlist La he terminado escuchando Y diciendo Vale Es bonita Pero No va a subir mucho más Así que Me he quedado trabado Porque como cada vídeo Lo hago de para editarlo De una manera diferente Me he quedado trabado No os preocupéis Vamos al puesto número 36 En el que se encuentra Pues el Guilty Pleasure De Mia De Croacia Y lo que me pasa con esta canción Lo he comentado Es que se me olvida Es decir Yo cuando me pongo a pensar Canciones de Eurovisión Esta es de las últimas Que yo recordaría Me disgusta No La escucho Y es Kuki Y ya está Pero incluso Me acuerdo de las canciones Que están por debajo En mi top Y esta Me pasa súper desapercibida Ella cantando Ella canta bien La verdad Que tiene una voz bonita Pero es una canción Que para mí No destaca Que para escuchar en un disco Pues ni tan mal Está bien Pero A ver Tampoco sé Cómo la van a llevar en escena Y igual luego me sorprende Ojalá Pero es una canción Bonita Pero para mí Igual Un poquito Intranscendente Que no me sale la palabra Vamos al puesto Número 35 En el que se encuentra Y aquí yo sé Que va a ser una Pues una decisión Un poco No polémica Sino que igual A mucha gente No le gusta O no lo entiende Dejo a Bonita Liu Con Sentimentai Lituania Y lo mejor Que tiene esta propuesta Es ella Totalmente Te engancha la cámara Pero aquí estamos hablando Como digo De canción O lo intento Y como canción La puedo escuchar En estudio Me parece agradable Pero no me destaca Para nada Entonces Es posible O no Que cuando Vea con la puesta en escena Con todo Suba un poquito Puede Porque él ya Tiene mucho carisma Se come la cámara Pero a mí como canción No conecto con este rollo Pero bueno No pasa nada Tiene que haber opiniones Para todo Por eso se coloca En este puesto Subimos un puesto Y en el 34 Se encuentra Pues una de las propuestas Que todo el mundo tiene O última o penúltima Yo no la tengo bien colocada Es en el 34 Pero está Bulgaria Es un tema Que a mí me da pena Porque A ver Yo no soy rockero O sea No soy de Oh que fan del rock soy Pero Hay muchas propuestas De este tipo Que me gustan Que pasa Que esta canción Sin estar mal Creo que dentro De su estilo No destaca Y creo que el cantante Podría dar más de sí Y se queda como un poco Planita Yo no No me desagrada Y la disfruto Cuando la escucho Pero Es eso Un poco Como me pasa con Croacia Que pasa totalmente Desapercibida Y en un estilo Que creo que podría Destacar Muchísimo más Vamos al puesto Número 33 Donde he dejado A Portugal Con Saudade Saudade Ha bajado Tres puestos Y la primera vez Que escuché Esta propuesta La verdad Que me convenció Es cierto Que a mí El festival La cansao No me suele Encantar Y Sobre todo Ese año Había una propuesta Que a mí Me volaba la cabeza Varias Pero sobre todo Una Y que no ganara Me enfado un poco Pero Si es cierto Que como digo No me quiero influir Mucho con lo que No es el tema En estudio Pero para mí Sin que haya afectado En la posición Pierde muchísimo Para mí En directo Porque se me hace Muy plana En estudio Es una canción Agradable Que es muy curioso Porque suena mucho A Portugal Y esto demuestra Que una canción En inglés Puede sonar Al país ¿Sabes? Porque muchas veces Nos quejamos Muchos países Dicimos Que vayan en inglés Porque hay que arriesgar Y no sé qué Y otros No, no, no Solo tienen que ir En su idioma Y a Portugal Como que se le exige Que vaya siempre En portugués Tiene partes En portugués ¿Vale? Pero no tiene por qué Si la cantante Quiere cantar en inglés Yo creo En la En la libertad Del cantante Es una canción Y una propuesta Que está bien Pero Conecto más Con otras propuestas Vamos al puesto Número 32 En el que he dejado A Alemania Con Rockstars Es una balada Con mezcla de rap Que es interesante Puedo decirlo Pero Nuevamente con otras Perdonaréis los gallos Pero es que no me he recuperado Al 100% De la voz todavía La tengo mejor Que estas semanas pasadas Pero bueno Va a ser lo que va a haber No pasa nada Y lo que digo Es una buena canción Pero Se me queda Un poquito a medio gas La disfruto Está bien Y sé que me voy a repetir Mucho este año Con esto de También la disfruto Porque es verdad Me gustan Casi todas las canciones Pero hay menos Que me destaque muchísimo Y esta es una de ellas Dentro de las baladas Esta es un poquito Más medio tiempo Además se diferencia Con ese rap Y eso lo tiene de positivo No es de mis favoritas Pero es verdad Que me ha ido gustando Más que me gustó Al principio Y terminamos Esta tanda de 10 En el puesto 31 Donde he dejado A Grecia Y esto también puede Causar un poco De revuelo Revuelo dentro de que Yo no soy nadie Y no voy a causar Revuelo con nada Pero ya me entendéis ¿Qué me pasa con Grecia? Que la canción Me gusta a mitad Cito un poco Lo que dijo Mi compañero Iván De Random Spain Blog A mí la primera parte De la canción Se me hace bola Porque Es que no es Ni cantada Es como Super hablada El rollo que tiene No me llega a conectar Y si es cierto Que Pum Cuando estalla Cuando llega La música Sinceramente Me gusta mucho más Claro La conjunción Se queda en algo Raro En algo Amorfo No en el mal sentido Sino que me parece Como dos canciones Unidas No sé Me pasa algo raro Y me apena Porque Grecia Sabéis que yo amo El país Y es uno de mis Países favoritos En Eurovisión Pero en esta ocasión Me pasa un poquito Eso Que no conecto Con la primera parte Entonces Me baja mucho El resultado final De la candidatura Y nada más Hasta aquí Las 10 primeras Candidaturas De este top El Mañana Porque En esta ocasión Este año Lo he pensado Van a ser días correlativos Este top Para que vayáis descubriendo Mañana Veréis mis posiciones Desde el puesto Número 30 Al puesto Número 21 Ya estarán canciones Que me gustan más Nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Sobre todo Para no perderos El resto del top Y para eso También es muy importante Que le deis A la campanita Para no perderos Nada del contenido Las redes sociales Aparecerán por aquí Además En la cajita De descripción Y como digo Disfruto mucho De estos vídeos Así que si vosotros Habéis disfrutado O no Pero me queréis Ayudar un poquito Compartirlo De verdad A mí me ayuda mucho Que cuando ponga un tweet Lo compartáis Así más gente Ve Mi top Y a mí Me ayudáis un montón Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!